¡Hola! ¿Qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez vamos a ver el deck de farmeo para el tablero del Meglor Astro, el cual estarán viendo en pantalla. Si a alguien le gusta, puedes sacarlo en unos cuantos duelos usando el siguiente deck. ¡Ojo! Este deck es muy complicado de usar. Tuve que hacer alrededor de 5 o 6 duelos para que ya empezara a funcionar. Pero bueno, les voy a decir mis recomendaciones, qué es lo que hice para que funcionara bien. Pero de todas maneras, si alguien tiene alguna mejor idea para este deck, díganlo en los comentarios qué cartas podemos usar. Porque sí, yo creo que este va a ser el tablero más difícil que podamos conseguir, si es que esta es la única manera. Especialmente porque necesitamos muchas cartas específicas, además de las cartas comunes y corrientes que siempre usamos para los farmeos de tableros. Bueno, primero hay que mostrar el monstruo insignia, el Meglor Astro Mecanicle. Si lo tienen en la nueva caja, igual le pueden meterlo a él junto con 3 monstruos Meglors, los que sean. Y ya con eso te evitas el poner esta habilidad, la cual te mete todas las cartas. Aceleras un poquito más el deck simplemente. De todas maneras no hay tanta diferencia. Pero bueno, este voy a necesitar 3 cartas específicas en la mano. Necesitamos estarlos recuperando. Si alguien conoce alguna carta que te pueda recuperar los monstruos Meglor, directamente a la mano, 3 monstruos. Díganlo en los comentarios, ese es el principal problema. Pero bueno, carta barata que sí puede regresar varias cartas, desgraciadamente las regresa al deck, es la Tarra de la Avaricia. Fue lo único que se me ocurrió a mí. Puedes obtener una copia en Legendary Warriors, en la estructura. Pero también vienen más en Caotic Compliance. Desgraciadamente son cartas muy viejas, así que si no las tienes, lo que yo te recomiendo más es esperarte a la promoción de 50% de descuento, que seguramente en enero tendremos. Y ahí, si quieres hacer este deck de farmeos, o si quieres tener esta carta porque en sí es buena para farmeos, te recomiendo esperarte hasta que salga dicha promoción. Vale, ya con eso tenemos 5 cartas en el deck. Desgraciadamente solamente va a robar una sola carta, por lo tanto tenemos que robar 4 cartas extra. Y desgraciadamente esta misma carta no se puede regresar a sí misma, por lo tanto por más copias que pongamos, no la vamos a estar regresando. Entonces para regresarla a ella misma y poder seguir siempre estar reciclando, vamos a poner la carta de reciclar, la cual tenemos que pagar 300 puntos de vida y ahora sí podemos regresar nuestra tarro. No hay problema por el pago ya que tenemos la lágrima de Brasil para poderle entregar una carta a nuestro oponente y así nos aumentamos 2000 puntos de vida y le entregamos el tornado localizado, el cual hace que no se acabe el deck del oponente. Nosotros no nos vamos a estar acabando el deck porque esta carta nos va a estar regresando a las cartas. Y aparte, con esto si nos hace falta algunos puntos de vida extra, podemos volver a regresar a la lágrima de Brasil y luego volver a darle otra carta cualquiera a nuestro oponente. Entonces tenemos 6 cartas que vamos a estar regresando por turno, un solo robo, nos hacen falta 5 cartas. Nuestro robo normal, nos hacen falta 4 cartas y por ende necesitamos a los gusanos linces. 2 gusanos linces en el campo por cada end phase, tanto la tuya como la del oponente, va a robar una carta por 2. Son 2 cartas por 2 turnos, tuyo y el oponente, son 4 cartas, justamente lo que necesitamos. Entonces, ¿cómo obtener esta carta? Generation Next, lo mismo, si no las tienen, espérense hasta la promoción de 50% de descuento en enero. Y ya con eso, ahora sí, tenemos todo el combo. Ya podemos robar sí o sí asegurados nuestras tarras de codicia todos, digo, tarra de la avaricia todos los turnos y además nuestros 3 meclords. Y bueno, para regresar al astro a nuestra mano, como ya estamos ocupados 2 espacios en nuestro campo, tenemos que darle el monstruo a nuestro oponente que va a ser la estatua guardiana y usamos la caja mística para dárselo. Y listo, ese es el deck. Podemos rellenar con el gusano que busca otros gusanos, igual viene en la misma caja según recuerdo, sí, misma cajita. Y todas las demás cartas son cartas de robo. ¿Qué les recomiendo yo? Primero, que este güey les haga todos los robos. Traten de poner sus 2 copias de este güey lo más rápido posible y que este pueda hacer los 4 robos por turno y empiecen a calcularle. Si ya están los 2, por turno van a robar 5 cartas, las 4 que roben ellos más la carta que tú robes normalmente. Entonces tu objetivo es quedarte con 5 cartas en tu turno, en lo último. En ese momento ya tienes que tener el reciclar boca arriba en el campo y un tarro boca abajo en el campo. Por eso ya tenemos 3 tarros, entonces en caso de no haber sacado reciclar, lo que puedes hacer es un turno más usando el tarro. El tarro te va a regresar exactamente 5 cartas y por lo tanto vas a poder aguantar un turno más de lo que hagan los linces. Básicamente esperando un turno para tratar de volver a sacar el reciclar y ahora sí poder hacer todo el combo de un jalón. Si lograste sacar ya tanto reciclar como esta y aún no tienes un tarro de la avaricia en el cementerio, recuerda que casi siempre vas a tener muchas cartas en la mano. Puedes descartar al final de tu turno el tarro de la avaricia o también jugarle con buen admin y poner los tarros hasta abajo. Y bueno, esos son todos los consejos que les puedo dar. Desgraciadamente como dije es muy complicado el deck. Vamos a ver la repetición, nada más para que vean que sí funciona, pero es demasiado, demasiado complicado. Tengan mucho cuidado. Vale, de hecho van a ver que en el duelo creo que al principio no me sale alguna carta. Bueno, al principio del turno final pues no me sale alguna carta, entonces tengo que configurarlo bien. Y ya luego ahora sí podemos hacer todo. Vale, entonces empezamos. Ya tengo el buscador, perfecto. Y 3 cartas de robo. Rápidamente robamos todo. Robamos el gusano. Nos pega. Y ahora sí empezamos a robar. Yo aquí siempre uso buena admin hasta que ya tengo alguna carta que sí quiera regresar. En este caso solamente el tarro. Ahora sí, todos los end phase este voy a estar robando. Ya tengo un tarro, regreso el tarro como buena admin, robo todo lo más posible. Y ahora sí tengo doble lince. Y van a ver que ahora ya no voy a usar ninguna carta de robo. Ya voy a usar únicamente los linces. Aquí empiezo a planear. Tengo 8 cartas. Empiezo a ver cómo le puedo hacer. Yo sé que voy a necesitar robar más cartas. Por eso vuelvo a poner la buena admin. Me preparo con lágrima gracil. Y pongo un tarro porque sé que voy a tener que hacer otro ciclo más. También, aunque ya tenga reciclar. De todas maneras, debido al número de cartas, tendré que hacer otro ciclo. Tendré que robar más cartitas. Entonces, buena admin, robo 3, regreso 1 con los linces, robo las 2 cartas extras. Me queda todavía 1 carta, por lo tanto sé que todavía no puedo hacer todo el combo. Ahora sí, lágrima gracil. Le doy el tornado localizado. Activo reciclar, porque ya sé que luego voy a hacer todo el combo. Activo tarro. Regreso a las cartas. Se fijan, tuve... También tuve que retirar uno de mis meclor. Aquí la cagué yo. Tuve que retirar uno de mis meclor. Por lo tanto, aquí pude haber ya empezado a invocar. Pero, desayunamente, me hacía falta uno. Si no, hubiera invocado a este güey. Activar tarro. Agarrar los meclor. Y listo. Pero bueno, tuve que hacer eso. Regresamos las cartas. Robamos una. Invocamos a este güey. Se lo damos con caja mística. Colocamos dos cartas boca abajo. Igual, aquí, según yo, el güey no iba a usar el efecto. Pero, de todas maneras, lo va a usar. Van a ver. Voy a hacer como que, what the fuck, ¿por qué lo usaste? Normalmente no lo usa, pero por alguna razón siempre caga los duelos. Entonces, tengo que volver a plantearme todo. Regresamos con carta de reciclar. Tarro de la variza. Tengo que volver a hacer otro turno. Lince. Volvemos a tirar. Desayunamente, otra vez no tengo. Y ahora sí, ya no usa el efecto. Es como que, huh. Creo que no lo usa cuando hay un monstruo boca abajo. Como que dice, no, pues prefiero así nada más. Es muy extraño lo que hace la computadora. Pero bueno. Ya con ese ya digo, ok. Ya estamos. Ahora sí. Este turno me voy a poder hacer las cosas. Robo. Final del turno. Ah, no, mentira. Tengo que esperarme otro turno. Regreso. Jarra de codicia. Digo, legado. Ahora sí, empiezo a invocar. Ahí está la animación del Meclor. Tarro de nuevo. Recuerden también otra cosa, algo que se me olvidó. Tarro no puede ser activado si no tienes ninguna carta en el deck. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Pues ahora sí. Robo otras dos. Y creo que me hace falta nada más robar una. Por eso es que puse otra carta de robo. No regresa nuestro monstruo. Robamos dos cartas. Robamos una carta de nosotros mismos. Reciclar. Regresamos el tarro. Se va hasta abajo. Legado de Yatagarasu. Y ahora sí, tenemos el combo de todos los turnos. Primero, invocamos al astro tirando todos los monstruos. Luego, activamos tarro de la avaricia. Regresamos los tres monstruos junto con otras dos cartas cualquiera. Se revuelve todo el deck. Robamos una carta. Y ahora sí, final del turno. Ah, colocamos el otro tarro de la avaricia. Por eso es que es muy importante robar todas las cartas en nuestro turno. Para asegurar tener el tarro de la avaricia. Y asegurar tener carta boca abajo. Tenerla en nuestro turno. Vale. Entonces robamos. Descartamos cartas. No regresa nuestro astro. Lin se vuelve a robar las cartas. Y vuelve el combo. Robamos todo, absolutamente todo. Regresamos el tarro. Convocamos. Activamos tarro. Regresamos. Y colocamos de nuevo tarro. Y así todos los turnos. Vale. Voy a acelerar el duelo. Simplemente para que no se tengan que chutar todas las invocaciones. Pero más o menos van a ser alrededor de unas 16. Entre 16 y 20 invocaciones. Dependiendo si tienen la buena suerte. Y no tienen que estar reciclando todos los turnos. Para poder ponerlo bien el duelo. Pero bueno. Ahora. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya tienen un deck para hacerlo en un solo duelo. Va, pues bueno. Ese es el deck. Como dije, es muy complicado. Si tienen alguna otra idea de cómo hacerle, son bienvenidos en los comentarios. Por en parte, eso será todo. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. También no olviden suscribirse al canal si no han hecho. Para no perderse de más videos de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Más filtraciones, más noticias y más decks que se vienen muy pronto. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!